jesús Hace aproximadamente un poquito más de un año yo me encontraba aquí en esta ciudad linda, bella Yo estaba repleto de gente, de cultura, de arte, de tradición ¿Y qué pasó? Pues pandemia, mijo ¿Qué esperabas? Está vacía, no hay mucho turismo y esta es una de las ciudades que más vive del turismo Por esa razón me encuentro aquí yo, el champ, para reactivar esta ciudad que ha dejado el nombre del país de Análto Así que puede ser que esté vacía, pero eso no nos quita la alegría para decir hasta que hemos llegado ¡Baño! Obviamente está haciendo un poquito de frío, pero yo tengo listo mi poncho Y en esta ocasión muchachos no vamos a hacer exactamente lo que hace todo mundo cuando viene acá a baño Vamos a reactivar distintos sectores, van a haber muchísimas actividades diferentes Ustedes pueden venir con la seguridad y tranquilidad de que no les va a pasar nada Porque ahora ese es el sentido, si no hay normas de bioseguridad en cada lugar que vamos Pues puedes pensarlo dos veces, mi champ Y como son muchísimas actividades, no podemos perder más del tiempo en la introducción Así que vamos a la primera Y en este caso, el primerísimo primerísimo lugar El refugio spa Lo que me pareció full chévere es que desde ya te desinfectan el auto Porque le armaron un huequito así súper chévere Buenos días Nosotros elegimos un paquete de 18 dólares, son como dos horas y media Pero dependiendo de tu presupuesto hay servicios desde 3 dólares hasta el más caro que es 60 dólares Pero tú a través de raimito.com les puedes escribir al whatsapp y puedes preguntar todos los paquetes La primera actividad que incluye este paquete muchachos es el baño de cajón Es como un sauna, pero es personalizado Porque creo que ahorita en toda la situación para las personas amantes del sauna Esto sí es solamente para ti No creo que va a ser como cualquier baño de cajón Tenemos el río ahí, al frente Después de Mindo, damos un ejercicio Me siento un poco encerrado La primera ronda del baño de cajón Tienes que pegarte un tecito que la verdad no sé qué es Sabe a orégano Aguante, pero primero pida mi nombre Vean ese cuerpo latino y caribeña Trate con la persona que aún así estés de embarrado Te pegue pan muchas Rutita con vista al río Segunda parada mis queridos champions Pero como no podíamos meter la comida aquí en este canal Quisimos venir a un lugar especial Que nos inspire, que nos recuerde el saborcito de casa Dicen ser como hecha en casa ¿Será como hecha en casa? No sabemos Que loco, hay una bicicleta en el techo Este restaurante le noto como que un poquito Tradicional Habemos caldito de gallina hecho en olla de barro Con la gallina criolla Hágale No sé si ustedes han probado el caldito en olla de barro Pero es como que sabe distinto Para después del baño en barro Comer en olla de barro Le sientes, le sientes la cultura El caldito está rico Pero creo que lo que le da la sazón única Como para que ustedes se den cuenta Es la gallina criolla Y como se dan cuenta que es la gallina criolla O de campo Si ven la pielcita es un poco más amarillenta Que las normales Hasta la carne del pollo Es un poco más colorida A diferencia del pollo Que normalmente tú compras en el supermercado Si tú ya ves amarillo esto Campo seguro Ustedes mismos noten la diferencia Es un lomito a la piedra volcánica Pero es un lomito a la piedra volcánica Solamente vean ese pedazote de lomo ¿Unca he comido un lomo a la piedra volcánica? ¿Tres cuartos? Así me gusta la carne ¿Qué suave? Y todavía es como que sigue chorreando un poquito la sangre Eso sí, a la carne le siento un poquito sazonada No sé si yo la sazonaría Obviamente no les puedo decir que deben hacer Pero me gustaría muchísimo más con sal Solo con sal Es más, aprovechando que la piedra está caliente Si te falta cocción en la carne Porque le podrías cocinar tú mismo Cierto, para las personas que estén interesadas El caldito de gallina cuesta 4.50 Y el lomito a la piedra 8 dólares con 50 Tercer lugar Ahora mis queridos champions Ya empezó la hora de la aventura Lo que muchos esperan al momento de ir a baños Y nosotros encontramos un lugar así súper loco Que es de puro canopy Por si acaso para las personas que no saben qué es del canopy Alambre, arnés, vuelas Pero por si acaso no creas que solamente es un canopy Son como 10 Bueno, o sea, no tanto Pero ya van a ver Es una aventura súper loca Uf ¿Qué van a cachar de buena seguridad Si no le han tenido a Erika Bernal como hermana? Costo del canopy Normalmente cuesta 20 dólares Pero por la reapertura de todo esto Está a 15 Y aquí conté mínimo 6 canopy Para los 6 canopy A 2.50 cada canopy Canopy 1 No sé a qué estilo nos vamos a votar ¿A cuál estilo? Superman Estilo Superman Esto es pura aventura de un champ Un Superman bien ecuatoriano Canopy número 2 ¿Este en qué posición? Vamos aquí sentados El estilo normal El estilo perrito Estilo misionero Concretado Oye, esto me intriga full Es una caminata Me imagino que hasta llegar allá Pero pura adrenalina de champ Que loco Esta tercera parada La podemos llamar El tembler Cuarta parada muchachos Ustedes tienen que pasar Por una patineta para allá ¿Cómo se llama esta? Es una patineta de Sky La llamaremos Rocket Power La llamaremos Rocket Power Hágale ¿Listo? Quinta parada muchachos ¿Cómo se llama esta? Aquí vamos a escalar chicos A escalar A escalar La llamaremos Sube que te agarro O sube que te cojo No sé si ustedes tienen miedo En las alturas Pero esto está full alto De esta parada Otro puente colgante Lo llamaremos como Pasa o marches Esta diferencia del otro Si le siento un poquito más estable Porque si era tembleré Que tembleré Que loco Ya estando por la mitad Ya me arrepentí De lo que dije Aquí podemos ser malos Y dejarles un ratito A los que están esperando Allá atrás Y decían Que en Ecuador No había buenos paisajes No sé a cuánta altura Estaremos Pero Chequen abajo Yo por eso les dije Pasa o marcha Que hijo de su madre Nos paramos en plena carretera Para que ustedes admiren La mamá Tungurahua Hijo Cuarto destino Cuarta parada muchachos El vuelo del cóndor O es del paso El vuelo El vuelo Cóndor Ave representativa De nuestro Ecuador del alma Eso ya me dice mucho De este lugar Oh que loco Esos chalecos Esas chompas Muy bien muchachos Está súper grande Pero aquí me dijeron Que existen Dos columpios Uno que se llama Bella Y el otro Que se llama Bestia La Bella Y la Bestia ¿Cuál te votas tú? Yo la Bestia No sé si me puedo lanzar Con el poncho Pero Tenemos un reemplazo Bien chévere Nos luce el tricolor En nuestro alma Hijo Ya me arrepentí Ya viéndolo Ya da cosa Ya da cosa ¿Para qué? No sé si se alcanza a apreciar Pero en realidad Uy A ver permiso No ya no hay marcha atrás Tengo miedo Pero lo vamos a hacer Como todos unos champions Yo queriéndome lanzar De paracaídas Creo que Este es una Un buen primer paso Para ver si estás preparado Para esto ¿Nervioso? Ya me agarraron Así nomás ¡Listo! ¡Aguanta! ¡Jesús! ¡Ay! ¡Me putas! ¡Woo! 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 ¿Qué más columpio querías? Ya después de esto Se me curan todas las penas ¿Pero si acaso muchachos Los costos por promoción De la pandemia Es 10 dólares La Bella 15 dólares La Bestia Y 10 dólares El Puentecito Colgante Muy aparte del vuelo Del Cóndor También hay un puente Colgante Que vamos a plantar Bandera Como los próceres De la independencia Para el quinto Y último destino Muchachos Tenemos que ir Elegantes Si tú vienes A baños Y no alquilas Un jeep Un cuadrón Una moto O una bici Es porque no viniste a baños Porque baños significa aventura Pasión Color ¡Uff! Así que muchas gracias Hermanos Carrillo Que se acolitaron con el jeep Y no vas a cachar De buenas cosas Que miedo pasar ese puente Muchachos Llegamos a un lugar Y llegamos a un lugar Que se llama Swiss Bistro Que la verdad No sé que es Pero como ven Es una travesía Bien chévere En jeep Una gallina Ya averigüe Y averigüe Y ya averigüe Aquí muchachos Ustedes tienen tres opciones Pasarla bien Pasarla bien O pasarla bien Porque este es un espacio Relativamente alejado de baños Pero te puedes desconectar del mundo Y puedes hacer full cosas Puedes acampar Con tu pareja O en familia Pero a veces el problema de acampar Siempre resulta ser el baño Pero tú tranqui Hay baño personalizado Y al aire libre Literalmente Es al aire libre Aquí está el inodoro Y aquí está la ventanita ¿Para qué? Es hasta pet friendly Hay una laguna Creo que este es uno de los lugares Donde tú puedes Alejarte completamente De toda la civilización Aquí Respiras Toses un poquito Y no contagias a nadie También hay piscina Pero no cualquier piscina Piscina de agua de río Así fría Golpeadora Te puedes meter Y caminar en el río No es ningún problema Caminar descalzo Porque es arenoso Es como estar en la playa Creo que la mayoría Busca esta clase de lugares Como para desconectarse Y qué mejor Si es de esta manera Pero aquí no termina la cosa Porque después De un bañito Más comida Como aquí también Obviamente se respeta Del distanciamiento Hasta aquí hay una mesita Nos dieron una cosa Que se llama Aperol Spritz Lo repetí varias veces Para que me salga bien Con sorbete desechable Está súper raro Pero está rico Con este ambiente El poncho Aquí la comida Es una fusión De sabores suizos En el paraíso amazónico Bienvenido Fondú de queso 100% automático Puedes decir Yo amo Ecuador En francés Para empezar esto Un fondú de queso Yo pensaba que solamente Había fondú de chocolate Pero no Esto es fondú de queso Vean este tenedor Súper raro Alargadito Como para que sea Venme y no me toques Pero aquí muchachos Ustedes tienen dos opciones Pincharle con pan O pincharle con papa Remojarle en quesiosk Y venga Se siente el casito Súper derretido El buen Patrick Nos dijo que Se debe combinar Con vino blanco Pero creo que ahorita Si da la ocasión Pepa Que tal muchachos Esos lugares Quizás ustedes no conozcan Pero bueno Aquí está su buen champion El objetivo de este video Era mostrarles lugares Que quizás ustedes no conozcan Y pueden sentirse tranquilos Y por si acaso Todos los negocios Que visitamos Ya están registrados En raimito.com Para que ustedes solamente Busquen baños Vean esos lugares Y le escriban directamente Al whatsapp del Bessy Para pedirle reserva Información O pedidos Así reactivamos el país Reactivamos la economía Y viva la patria Así que con esto Podemos decir Viva baños Viva Ecuador Viva la reactivación Y me gustaría traer Una persona Que hizo posible Todo esto Daphne Venga No se mea Chole No se mea Chole Sin la linda Y bella Daphne Esto no hubiese sido posible Así que Yo creo que contigo Podemos terminar La frase Súper linda Súper chévere Y que tú le metas Energía A la gente No se olviden De seguirme en Instagram Para preguntas Recomendaciones Y o u Sugerencias Y ya Así que Daphne Sin nada más Que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar El mundo